¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A que no te ame como te mereces o a que mi amor sea mentira? ¿A qué le temes? ¿Por qué es que te despiertas por las noches con tu respiración agitada? ¿Por qué a veces no puedes dormir y te quedas por mucho tiempo callada y pensando? ¿Por qué solo buscas ilusiones y cuando las encuentras, tus temores son tan fuertes, tan grandes, que tienes miedo de perder, de querer? ¿A qué le temes, cariño? Quizá la noche estrellada o quizá la noche sin luna, quizá un corazón amante o a uno que jura amarte. ¿Tal vez a que tú no te crees lista, dispuesta a comenzar, a recomenzar, a indagar o quizás a amar? ¿A qué le temes, hermosa? ¿Por qué lloras por las noches o te muerdes los labios en tus mismos reproches? ¿Por qué sueñas con tu almohada teniéndola abrazada y no aceptas la luz del alba con sus nuevas promesas, su nuevo inicio? ¿Por qué tienes miedo cada mañana y no quieres más que trabajar, ocuparte y cansarte, para no pensar en eso que a muchos satisface? ¿A qué le temes, cariño? ¿Por qué sientes escalofríos cuando sientes que alguien más que tú en ti piensa y de tu recuerdo se alimenta? ¿Por qué no te permite sentirte vulnerable y en vez de eso te escudas detrás de esa coraza, que si bien te resguarda de posibles daños, también te priva de increíbles oportunidades? ¿A qué le temes? ¿Por qué no confías en mí y me dices lo que te ha pasado y quizás sea sólo eso, pasado, y realmente tu amor está en tus nuevos pasos? ¿Por qué no te permite ser feliz y en lugar de eso justificas tu andar sin mí? ¿Por qué no deseas ser lo idóneo para alguien, en vez de creer que no eres alguien digna de merecer el amor y la pasión de ese alguien? ¿Por qué no te lo permites amar, una vez o dos, quizás, y luego sólo Dios dirá? ¿A qué le temes amor, por qué tanto miedo, por qué tanto celo, por qué tantos secretos de veras, de veras, yo no te miento? ¿Por qué tu enorme coraza, créeme, mi corazón sí te ama? ¿A qué le temes amor? Por Dios te lo ruego, sólo una respuesta, y luego, y luego que sea lo que sea, ¿a quién le tienes miedo? Gonzalo, Falcón, Jesús. Gracias por ver el video